Música Yo solicité ya un informe al coordinador de Coplademis para ver si efectivamente había algún recurso que no se hubiera ejecutado y que hubiera habido necesidad de devolverse al gobierno federal y de ramo 33 no hay un solo peso que se haya tenido que devolver. Ese es el primer tema. El segundo tema, si pudo haber recursos adicionales que se hayan gestionado de manera particular por parte de la administración anterior para algún proyecto, que es el caso por ejemplo del tan famoso tema llevado y traído del polideportivo. Ese recurso no es un recurso que haya llegado por vía de ramo 33 y que se haya publicado en el diario oficial de la federación. Ese recurso llegó gracias a una gestoría que se hizo cuando estaba la administración anterior y que no por una cuestión de negligencia hasta ahorita, de acuerdo a la información que tengo, tuvo que haber devuelto. Sí, efectivamente, en el caso del polideportivo se gestionaron recursos, hubo la disposición por parte del gobierno federal de aportar ese recurso y en su momento, en su momento son muy claros al decirnos, a ver, ustedes vienen, nos traen un proyecto para que lo elaboremos, nos convencen para que les etiquetemos un recurso y lo único que les pedimos es que realmente lo ejecuten.